No sé en qué parte de esta historia perdí el argumento primario No sé qué cojones me agobian Hoy según dice el calendario vuelve a llegar la primavera Y me molesta el sol Alma que nunca se deshiela y se queja del calor Saco la cuenta de memoria No se me pierda algún lucero Mira que en silenciosa euforia Sale hierba y me crece el pelo Y vuelve a llegar la primavera Me molesta el sol Alma que nunca se deshiela y se queja del calor Suso, locura transitoria Bajo a la tierra y cruzo La línea divisoria Que separa en esta historia La locura y la razón Coño Un ruido del demonio Se mete en mi cabeza Y se entiende de un punto rayo Que nos besa Y eso Yo sigo todo Y eso La misma trayectoria Y no entiendo Y no entiendo Por qué Estás Cada Dejarte Ahora que ya no entiendo Nada Y no me funciona un hemisferio Quiero saber si entre tus bragas Está la clave del misterio Y entro y relujo en tu enrolada A ver si allí estoy yo Coño Qué noche tan cerrada Allí en tu habitación Su Procura Transitoria Bajo a la tierra y cruzo La línea divisoria Que separa en esta historia La locura y la razón Coño Un ruido del demonio Se mete en mi cabeza Y se entiende de un punto rayo Que nos besa Y eso Yo sigo todo Y eso La misma trayectoria Y no entiendo Por qué Estás Cada Vez Más 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 Tiro la calle en una esquina Justo iba a quedarme dormido Y a las astutas golondrinas Colgar de tu balcón su nido Y otra vez Una y otra vez Otra vez Una y otra vez Una y otra vez Otra vez Me siento ligero sin querer Me dejando del suelo y frente a tu ventana Y a volverme a posar Y a volverme a posar Como un aguacero que al caer Preguntaba el cielo Ya no me importa Ya no me hace daño Ya no me acuerdo si fue imaginario Ya no me dejo llevar Ya no me dejo llevar Ya no me dejo Ya no me duele Ya no me dejó Ya no me dejo Y ya no me dejo Si por mi pregunta diles que me he ido del mundo No quiero que llegue el sonido Si alguien me denuncia y que yo no he sido Que el mundo me tiembla, que estaba podrido Y otra vez me arranco despacito A sentir que nada necesito Solo columpiarme y aunque me duela Vuelvo a preguntarme a dónde me llevan Quieras esta cabra fuera del rebaño Vamos a tirarla desde el campanario ¡Gracias! 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 Casi que a la fuerza recorro las horas No me encuentro al día si no encuentro su boca Diciendo venga, venga que me vuelvo loca Y ando entre su pelo y hay un agujero Me subo a las estrellas Y me tiro de cabeza Subí a lo más alto que tiene la Alameda Viví miles de ojos dentro de mis tinieblas Nosotras no la vemos, las hormigas comentan que el caracol mi vista solo alcanza la hierba Que nada me interesa de alrededor, que suba lo más alto de la locura Me encuentro a mi princesa hablando con la luna echándose en carrera a ver quién es mal ¡Puta! Que no me da la gana pasar media vida buscando esa frase que tal vez no exista No me miras ni qué cojones puedo decir, mi perro ya no quiere ir a comida Y en mi cabeza paso el día buscándote Llego a tus rincones llenos de flores por mis esquinas llenas de colores Sale boca ahora primavera, la noche entera Bebo de una fuente caliente caliente y vuelvo a ver al hada que nunca me abandona Cuando no estoy contigo no me estico las horas y hago que den brincos y ahí hay algo que corran Que no me da la gana pasar media vida buscando esa droga que tal vez no exista No me miras ni qué cojones ni qué cojones ni qué cojones No me miras ni qué cojones ni qué cojones ni qué cojones Si no me viene a ver una sonrisa y se me sale dando pedales Sin mi permiso, una lagrimilla Que no me mire sol, que no me mira Si no me viene a ver una sonrisa y se me sale dando pedales Sin mi permiso, una lagrimilla Y llego a tus rincones llenos de flores por mis esquinas llenas de colores Sale boca ahora primavera, la noche entera Yeah, yeah, yeah Y nada me interesa de alrededor Me subo a lo más alto de la locura Me encuentro a mi princesa hablando por la luna Echándose a carrera a ver quién es mal ¡Puta! ¡Gracias! No sé en qué parte de esta historia Perdí el argumento primario No sé qué cojones me agobian Hoy según dice el calendario Vuelve a llegar la primavera Y me molesta el sol Alma que nunca se deshiela Y se queja del calor Saco la cuenta de memoria No se me pierda algún lucero Mira que en silenciosa euforia Sale hierba y me crece el pelo Vuelve a llegar la primavera Y me molesta el sol Alma que nunca se deshiela Y se queja del calor